¡Somos el Cava! Ahí se viene Sacino, Jugope, Italiani, gran cierre de Gariblanco, igualmente se viene Mota por la izquierda, ahí se viene Mota al centro, rebotó Venturini, Lecavi, Pendínger en el área, y Pendínger, cerquita el remate del número 10 de Vera, ahí saque del arco para Victoriano Arenas, no sé si la tenía controlada Vélez igualmente, pero pasó muy cerquita el remate del número 10 de Vera Sategui. Macapelo, rebotaba la pelota en Makarov, queda dentro igualmente, corre Nahuel Gómez, llegó el número 7, a ver si llega ahora en esta, va a llegar Nahuel Gómez, sí, llegó, mirá, gran jugada de Gómez, centro, atrás está el Rengo, ahí está el remate, la sacaron en la línea, la sacó en la línea y era completa Sacino, se salvó Vera Sategui, gran jugada individual de Gómez. La pelota, segunda, metió el taco, se viene Vera Sategui, está Mota, está el gol, gol, palo, mirá vos, increíble, pegó en el palo la pelota, se salvó Victoriano, increíble la chance de Mota. Quiere meter la contra, lo busca Nakoseli, el tanque no pudo de arriba, si pudo de abajo Gómez. Gómez, el corto, Gary Blanco, hacia el medio para el Rata, hace mucho no lo nombramos al 10, sigue el Rata, la abrió para Nahuel Gómez, se viene Gómez, se entra hoy al remate de Gómez, pegó en el palo, pegó en el palo y también la ayuda de Carlos Hernández, hay corne para Victoriano que de a poquito tiene situaciones de gol. Lucas Vélez, Sara Sibar que mete la pelota al área, estaban todos habilitados, no, había posición adelantada, había posición adelantada de Nico González que volvió a ganar. Y Nahuel Gómez que ahora pasó a jugar por el medio campo pero por la derecha y Miller que retrocede unos metros para colaborar cuando el árbitro del partido Ramiro Magallán pita el final del primer tiempo, un partido parejo donde las más claras fueron por el lado del local de Brasatei, en los primeros minutos, gran tapada del arquero de Lucas Vélez en dos ocasiones, después el palo, le dijo que no a Brasatei. Va a mover Brasatei, va a arrancar este segundo tiempo, movió Brasatei, sale el equipo del Búfalo Cesurac, lo domina Italiani por la izquierda, lo buscaban a Sara Sibar, va a sacar el cabezón, rechaza largo Venturini, lo buscan a Coselli, da ahí el remate de Sara Sibar, rebota en Capello, Venturini, el remate al arco, mirá tiró la chilena Maciel, tiró la tijera Maciel, se salvó Victoriano, casi casi el primero de Brasatei. Está partido en el medio de Victoriano Arenas, atacan cinco, defienden cinco, por eso Brasatei, cuando domina la pilota, pasa tranquila a la zona de ataque. Italiani que no la dejó morir, la corrió el número once, se viene Italiani, el centro está en el primer palo, le quedó a Milla, tapó Vélez, tapó Vélez, espectacular el arquero del Cava, bueno, Norman Lee cambió de frente para Díaz, se viene Brasatei, la pasa mal Victoriano, se viene Germán Díaz, los buscan al área, está Sara Sibar, la que sacó Vélez. ¡Qué pelota sacó Vélez, impresionante! El número uno de Victoriano, ¡qué pelota sacó Luca Vélez al córner para Verasatei! Tiró lo que está el tanque, el centro para el tanque, la paró el tanque, cerquita de estos córner, se la pellicaron justo, se tomó un tiempo de más el tanque, se tomó un tiempito de más, hay córner para Victoriano, pelota de Hernández devuelve el corto, señores, se terminó el partido en el Norman Lee, han empatado, Victoriano y Verasatei, 0 a 0. Esto es Somos el Cava, la transmisión de los encuentros de Victoriano Arenas, relatos Federico Tolosa, comentarios Esteban Pipa Villalta y Walter Correa, Locución Comercial, Mara Ramos